La temporada escolar sigue siendo una carga económica para las familias colombianas. A pesar que Antioquia es el único departamento del país que la educación es gratuita, ya que no se paga la matrícula, los útiles, inútiles, tales como los rollos de papel higiénico, dos o más cajas de colores, memorias USB, resmas de papel, entre otras preocupan a los antioqueños. No, la verdad este año estuvieron, pienso que más moderados y económicos, porque dejaron de pedir la cantidad de cuadernos que pedían el año pasado. Entonces la lista se redujo muchísimo. Primero que todo les piden demasiados textos y yo pienso, ¿para qué tantos textos? Si esos libros están demasiado caros. Y una cantidad de colores, de lápices, de colores, una cantidad de cosas que uno piensa que es, ¿para qué tanta cosa? A raíz de las quejas que se han recibido, se ha mejorado mucho este aspecto, pero todavía piden muchos útiles que son ridículos. ¿Cómo cuáles? Absurdos. Por ejemplo, a ver, en el colombiano mencionaban que una brújula, mencionaban cosas que ya ni se utilizan para nada. Se pidió un libro de contabilidad que no se utilizó en ningún momento, se pidieron cuestiones en primaria que tampoco fueron utilizadas en libros. Los llenan a la mitad y hasta ahí llegan. Por eso en este momento el colegio no ha tomado la decisión en qué listados va a enviar. La administración departamental ha sido llamada a todos los rectores y docentes de las instituciones educativas para que en este 2011 no se realice ni un gasto innecesario, que impida el acceso al sistema escolar, cero, útiles, inútiles y todos a clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!